a nuestra audiencia, le pido al equipo que nos grabe, miren, es muy desafortunado, pero el presidente de la mesa directiva del Senado reporta en estos momentos que un sujeto lo agredió físicamente e intentó robarle su celular. Esto fue lo que ocurrió, lo que pudo pues obtener por ahí Gerardo Fernández Noroña, son imágenes cortas, pero veamos y escuchemos. Y mire, lo que reporta Gerardo Fernández Noroña es que le quitó el celular y que ya no se lo quería regresar, estuvo agrediéndolo física y verbalmente, dice que American Express debe proporcionar los datos, pues presentará una denuncia, me imagino que estaba pues en alguno de estos sitios en los que los tarjetavientes de American Express pueden esperar su vuelo, ¿no? Eso es lo que pues se ve por ahí. Lo que sí es que quiero, dice, cuando me arrebató el celular y se lo dio a su mujer, esta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. American Express tiene toda la agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo. Y pues en primer lugar quiero expresar a nombre de Sin Censura nuestra solidaridad con Gerardo Fernández Toroña ante esta agresión que pues viene una vez más de esos los llamados lobos solitarios. No es que haya alguna persona per se que esté buscando agredirnos, planeándolo, sino que pues este tipo de energúmenos violentos al ver la oportunidad y al considerar que pues pueden mediante la suprepotencia agredir a una persona van y pues llevan a cabo este tipo de actos deleznables y violentos. Aquí en Sin Censura nunca condonaremos esa violencia y nos solidarizamos con Gerardo Fernández Noroña por esta por esta indigna actuación, por este acto violento en su contra. Lo hemos estado buscando pero no hemos podido platicar con él. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él en unos momentos más. No sé si quieras agregar algo al respecto, querido Manuel. Lo que dice Noroña es cierto, si no mal recuerdo, o sea, o por lo que estoy viendo aquí en el lugar donde se grabó, es uno de, parece que es uno de esos lounge o salas de descanso de los aeropuertos, ¿no? Hay uno que se llama Lounge Centurión American Express que cuando tienes ciertas tarjetas, bueno, hasta yo que no gano lo que gana el señor Noroña pues como senador, pues no es nada despreciable, pero por ejemplo yo tengo una Banamex ahí que es un pésimo banco pero bueno, es la denomina y te dan acceso mediante un pago a ciertos, ciertos lugares para esperar los vuelos, ¿no? Entonces, parece ser que en uno de estos, este, digo, lo que yo entiendo que en una de estas salas de espera de las tarjetas de crédito, este, pues estos señores, estos loquitos ahí fachos, ya ves que tienen esa, esa teoría, estos tontos de que un chairo no puede estar ahí, ¿no? O sea, un chairo tiene que hacer lo que tú y yo hemos hecho muchas veces, Toño, en viajes de trabajo, ¿no? Vas al aeropuerto, no tienes estos accesos a estos lounge, pues, ¿qué hacen? Para, para los, para los, infames sujetos estos, alguien, si tiene una, un pensamiento de derecha, no puede ni siquiera comer en una mesa, tiene que comer. no, no. Tiene un pensamiento progresista, quiero decir, tiene un pensamiento progresista, tenemos que comer en los dasales, regresar a la época, a la época, a la era medieval, a la edad medieval, ¿no? Entonces. No, bueno, y sabes, tienes que comer en la calle un taco de frijoles, ¿y saben qué, fachos? Yo sí me he llevado, y yo creo tú también, Toño, un sándwich, un taco de frijoles al aeropuerto. La verdad, sí me los he llevado, pues, ¿por qué no? Yo sí los he llevado a mis niños. Y también, y espérate que se enteren, Toño, que cuando hemos ido a lugares que según ellos, solo ellos van, como Disneylandia o Six Flags, también llevamos nuestro lonche, pues, también, pues, ¿por qué no? O sea, vale, son lugares carísimos, ¿no? O sea, si uno puede ahorrar un poco, pues, ¿por qué no? Pero bueno, este, ¿y qué causa esto? Pues, todas estas campañas que le arman al señor, el señor Fernández Noroña. O sea, me, digo, nosotros nos tomamos mucho a broma, e incluso los chairos siempre encontramos la manera de dar la vuelta, pero todos esos gritos de que changoleón y que el bellaco y eso, pues, fanatizan a estos loquitos y pues, este, estos son los resultados, ¿no? O sea, yo que yo recuerdo, mira, te voy a dar una anécdota, te voy a contar una anécdota, en la Feria de Libros de 2018, nos encontramos un amigo y yo, chairos, a Margarita Zavala, en el aeropuerto, en un restaurante del aeropuerto de, de, ahí de Guadalajara, o que está a las afueras de Guadalajara, y no fuimos a gritarle ni a hacerle una escena a la señora. Pues no. Pues no, incluso mi amigo bromeándose tomó una foto con ella y luego me dijo, ¿te imaginas este, que supiera cómo le tiramos a su, a su esposo en redes? Pues sí, pero pues digo, no, 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 no es necesario llegar a esto, no es necesario. No, no, en definitiva, pero bueno, eso es lo que ha exhibido y ha identificado a los derechosos, a esta derecha rancia, su violencia, su hipocresía. Y quiero, Manuel, yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros durante todo este tiempo. Te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. En Twitter X me pueden seguir en arroba manuelguinbajo y barra, ahí está mi usuario. Síganme, por favor, porque este señor Mosk nos está quitando alcance y seguidores. Ya me ha quitado, nos ha quitado como 50, 100 últimamente. Muchas gracias. Me he dado cuenta de eso. Tienes toda, absolutamente toda la razón, no solamente seguidores, sino alcance. Parece que ya ni existimos por ahí, ¿no? No, pero no seas un facho alabando, por ejemplo, este horrible atentado que hicieron con los beepers porque uff, te vas a la cima, así estoy. Bueno, ya me dijeron que ya enfadamos platicando, entonces vamos. Vamos a los órdenes. Periodista independiente, maestro en comunicación. Ah, nos vemos desde el norte hoy a las 8 de la noche, ahí nos pueden seguir, en YouTube. Vayan a desde el norte a las 8 de la noche. Y ahí te estamos esperando, Toño, cuando puedas, en unos días. Con mucho gusto, nos daremos la vuelta por ahí. Nos ponemos de acuerdo. Bye, bye. Muchas gracias. Ahí tiene usted al periodista independiente, maestro en comunicación y por supuesto, martillo de los fachos, Manuel Ibarra. y le pido al equipo que nos grabe para darle la...